No sé si el tiempo lo ocurre todo Pero puede ayudar Yo no supe como tratarte No doy para más Sara, luce, cuéntame el secreto azul Que se esconde en tus ojos tibios de animal Secreto suave que he perseguido Tantas noches son en tu piel Dilo con solidar como hacías ayer Dime cosas que yo nunca pueda comprender Hubo un tiempo en que sin quererlo Nos llegamos a odiar Como si odian dos animales Lo dio para más Sara, dulce, cuéntame el sortilegio aquel Que aprendiste de las aves Del amanecer Dame el filtro que debías para amar Sara, Sara, dulce, Sara Sara, Sara, dulce, Sara Secreto suave que he perseguido Tantas noches sobre tu piel Sabes que solo soy un salvaje Y que nunca he dado para más Tantas noches sobre tu piel Sara, Sara, dulce, Sara Sara, Sara, dulce, Sara Sara, Sara, dulce, Sara Sara